Y si hablamos de una gran modelo, modelo internacional de alta costura, conversamos con Ingrid Grudkett. ¡El aplauso! ¡Bienvenido a Ingrid! Ingrid que acaba de llegar de París, estuvo presentando la moda argentina en la capital de la moda. París, la han visto desde la tuya Eiffel, sacándose fotos. Agradecidos de que ella no se haya querido quedar en misiones porque Ingrid Grudkett se presentó acá en el Intercontinental. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo decí porque vengo del voto Cataratas y así es mi trabajo. Por suerte, provincias como Mendoza me han adoptado y permiten que yo esté en estos eventos tan maravillosos y tan lindos que lo disfruto tanto y me gusta mucho participar. Más allá del vino, ¿qué le encontrás de atractivo a esta provincia? Más allá del vino y la gente. La gente es maravillosa y el optimismo y la cabeza amplia que tienen a recibir turistas, a pensar en grande, pensar en ser potencia. Veo una mente muy internacional, a pesar de que muchos argentinos siempre decimos no, porque nos quejamos de esto, de lo otro, de lo otro. Hay una nueva generación o hay un optimismo en las provincias que por ahí hacía rato que no las veía. Entonces, me gusta ver eso, siento eso, viajo mucho. Como te decía, vengo de Misiones, estoy acá, devuelvo después a Misiones, después estoy en Neuquén y así salto todo el tiempo. Y veo con mucho optimismo a la gente y con muchas ganas de hacer cosas, de generar cosas, de hacer cosas nuevas. Vengo recién de París y veo todo lo que está sucediendo afuera, pero cuando volvés a tu país y ves la gente, la calidad de la gente, las ganas, el entusiasmo. Sí, es muy lindo ver a una Argentina que es positiva. Hablo en sociedad, en lo que es la sociedad. A pesar de que siempre hay un grupito que se queja, pero eso están siempre. En tu amplia trayectoria como modelo, esta profesión que elegiste, que desde muy pequeña lo haces, ¿qué crees que te queda? Porque no sos nacional, provincial, sos una modelo internacional. ¿Qué sentís que te falta? Como para decir, me encantaría estar en el desfile tal. Ya hice todo, gracias a Dios. Y la verdad que... Una deuda pendiente a nivel profesional. En lo artístico, en lo que es teatro, cine, televisión, tengo un montón para desarrollar y todavía puedo... En lo que es la moda, me hubiese gustado participar de eventos como los clásicos desfiles de Victoria's Secret, o Sport Illustrator, que son revistas muy... Así, acá, acá, me escuchan. Y por ahí de haber participado con grandes diseñadores, que bueno, en realidad también sigue sorprendiéndome el mundo de la moda, porque yo viajé con Jorge Ibáñez a presentar su colección junto a otros diseñadores en la Torre Eiffel. Y luego fuimos a un evento y me encontré con Karl Lagerfeld, que para mí también fue un broche de oro, porque aparecimos en plena semana de la alta moda en París, en donde nos dieron la bienvenida. Y en estos eventos estaba el gran prócer de la moda, que fue todo un halago y compartí unas palabras en alemán con él, porque... No sé, sigue sorprendiéndome el mundo de la moda y me sigue dando regalos, como este, como poder... El año pasado fue la primera vez que viajé a París, increíblemente, a pesar de estar tanto en la moda, fue la primera vez que pisé París. Viajé por el mundo, pero nunca... Siempre era de paso. Y creo que yo no puedo pedir más nada a la moda. Mi carrera se ha prolongado mucho más de lo que yo creí. Llegué dentro de la Argentina a tocar lo máximo del mundo de la moda, cuando me premiaron mejor manequén, tijera de plata, en el 2001. Y luego lo otro fueron regalos. Son regalos y, bueno, convertirme en un modelo internacional, de que otros diseñadores como Giovanni Scutaro, venezolano, siempre me llevan afuera. Entonces, sigo disfrutando, sigo cosechando cosas, pero creo que también por la seriedad que presenté durante todos estos años y el respeto que tengo hacia esta profesión. Creo mucho en esta profesión y me parece un lindo trabajo para una mujer. De la mano de Ingrid Brunque y Paula Chávez. Fuerte el aplauso para este video nativo. Raúl Saleña. Seguro, por eso queremos nosotros pedir ahora que vos aconsejes a aquella chica que está del otro lado de la pantalla, que cuáles son los requerimientos para ser modelo, pero siempre y cuando cuidándose, alimentándose, sacando ese pensamiento que tenemos de ser flaca, no comer para ser modelo. Armé Ingrid Brunque en base a mucho trabajo, siempre digo que la belleza es salud, jamás tuve la desgracia de por ahí tener estos trastornos que muchas chicas sufren. No es tanto como se dice. Creo que, siempre digo, eso es importante. Es mucho más las modelos que tienen condiciones naturales y que se ocupan de estar bien para trabajar. Obviamente es nuestra herramienta de trabajo. A las chicas que empiezan esta profesión tienen que respetarse a ellas mismas. O sea, el respeto comienza, si querés que el resto te respete, comienza por vos misma. Respetar tu cuerpo, tus características físicas. Yo en todos estos años jamás tuve que pasar por nada extraño. No tengo cirugía. Impuse mi estilo y creo que ahí es donde está el secreto. Saber imponer el estilo y saber respetarse a una misma, competir más que nada con uno a mí misma, no compararse y saber que las modelos profesionales somos vendedoras de lujo. Cuando lográs vender un producto, cuando lográs vender todo, decir que un diseñador diga, Ingrid, me vendiste todos los vestidos, esa es la gratificación. Eso, eso es lo maxi. Bueno, a todos los que ven Boomerang, soy Ingrid Grutke, espero que disfruten de este desfile. Muchas gracias a todos y a los que me quieren seguir porque sé que en Chile hay mucha gente que me sigue también, www.ingridgrutke.com y mi Twitter oficial es Ingrid Grutke, ok. Así que besos gigante a todos los que me siguen y bueno, ese es mi mundo. Bienvenido a mi mundo y gracias por estar. ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Quién me desea? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Esto es Intercontinental de Bola!